Para recibir a Bolívar este domingo a las 19.30, Bilzerman volverá a contar con Jorge Ortiz y Carlos Melgar que ya cumplieron su fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Serginho realizó una labor diferenciada junto a Ricardo Pedriel, Ronnie Montero y Omar Morales. Alex Da Silva describe que se juega Bilzerman en lo que queda de este año. La plata es lo que menos importa porque son cosas que pasan, el fútbol pasa, la historia no. Entonces yo particularmente siempre juego para ganar y yo ya estoy en una edad que quiero quedar marcada en la historia porque daqui a poco para mi el fútbol va a terminar. El vigente campeón nacional viene de sumar un punto de los últimos nueve disputados. Lucas Gaucho hace un balance de la campaña actual del conjunto rojo y también de sus propios números. No tengo que ver si el técnico se queda o continúa, si es bueno para mí o no. Tiene que ser bueno para el Buster, y eso quien decide son los directivos y quieren su decisión. Y a mi punto de vista, mi último partido así, bueno, bueno partido fue contra Blumink. Le jugué a este partido contra Blumink, marqué gol, ganémos bien fuera de casa, estamos peleando arriba, y el partido siguiente estaba en la banca y eso personalmente me afectó mucho. Gracias.